ruta de misericordia hacia la humildad 40 días de encuentro con jesús día 10 visitando a jesús eucaristía la eucaristía no es un premio para los buenos sino la fuerza para los débiles para los pecadores es el perdón el viático que nos ayuda a andar a caminar papa francisco imagina que un día te llama un amigo tuyo y casi a gritos te dice vi a jesús lo vi caminando entre la gente en la calle si hubieras estado allí amigo era jesús era él el mismo jesucristo no no son figuraciones mías él caminó hacia mí era él dijo mi nombre no pude ni chistar claro que pensé que estaba alucinando cada cuánto una persona te dice que vio a jesús caminando en la calle y además que le hablo no lo sé amigo pero me hubiera encantado que estuvieras allí jesús caminó hacia mí me sonrió acarició mi rostro y con la mirada más tierna que he visto jamás dijo te había estado esperando gracias por venir a verme que hubieras hecho tú si hubieras visto a jesús tal como lo vio tu amigo del relato que jesús te lanzara la mirada más llena de amor que se haya visto nunca que acariciara tu rostro y te sonriera con la ternura infinita que tu amigo te cuenta y qué tal si te digo que eso justamente es lo que ocurre en el sagrario no son alucinaciones es él el mismo cristo si amigo es el mismo jesús que nació en belén y caminó por las calles de jerusalén el que curó a los ciegos y a los leprosos el que perdonó a maría magdalena y el mismo que murió por ti por mí y por toda la humanidad es ese mismo jesús no configuraciones él está vivo y dispuesto a mirarte sonreírte acariciarte sanarte y amarte en el sagrario misión de hoy ir al sagrario a visitar a jesús hoy visitaremos el santísimo sacramento y pondremos ante él nuestro agradecimiento por permitirnos hacer esta práctica cuaresmal para encontrarnos con él pediremos especialmente que aumente nuestra fe nuestra caridad y nuestro deseo de santidad platica con él es jesús él te conoce este es tu momento especial con jesucristo vivo que te había estado esperando elegiremos un día de la semana y una determinada hora para pasar tiempo con jesús sacramentado en el sagrario y lo colocaremos en nuestro horario semanal si tú tienes la oportunidad de hacerlo todos los días aprovecha jaculatoria que repetiremos el día de hoy amado jesús ayúdame a amarte más continuemos caminando juntos en esta ruta de misericordia hacia la humildad te espero mañana